¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Riazor Televisión, bienvenidos un día más a nuestras charlas con jugadores del deportivo en esta primera fase de la temporada. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, que estamos aprovechando para conocer un poco más a los recién llegados, estamos con esa toma de contacto para que vean que lo malos que somos. Sí, hola Jorge Lema, ¿qué tal? A ver, yo creo que también ahora mismo son casi todo caras nuevas, con lo cual es un poco difícil. De momento, claro, y estamos eligiéndolos así para que no se hablen demasiado entre ellos y digan, oye, no vayas ahí, no vayas con ellos. Exacto, ha pasado Soriano, Víctor García, la semana pasada tuvimos a Razo de Vicente y hoy tenemos, ya lo veis ahí abajo, a Jürgen Elitín. ¿Qué tal, Jürgen? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Te he engañado, vienes engañado aquí. ¿Qué te dijo Carpaccio? ¿A dónde venías? No, 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 solo buenas cosas, solo hablan bien. Ah, bueno, eso es importante. Un Jürgen que ahí lo tenéis, que vamos a hablar de cómo han sido sus primeros meses en Coruña, de cómo fue tu llegada a España, pero antes quiero que nos digas un poco, que nos lleves un poco unas semanas atrás, a ese día del debut en Riazor, ese D por Celta B, no recuerdo yo en los instantes o en los últimos años una puesta en escena como la tuya. De eso de, llego aquí, hombre, estaba lesionado en pretemporada, oh, qué sorpresa, es titular. Y en 20 minutos, dos pases de gol, no sé cómo recuerdas ese día, pero vamos, a nosotros nos dejaste impresionados. Sí, fue bastante especial, en verdad. No supe que iba a jugar hasta el último momento, de hecho creí que no iba a ser de inicio, pero bueno, se dio así. Tuve una pretemporada jodida por la lesión, porque no pude estar durante de todo el tiempo con los compañeros. Sí que en un primer momento quizá un poco nervioso, había estado poco tiempo luego en la vuelta de la lesión, pero bueno, salió redondo, encima el partido salió bastante bien, así que demasiado contento. Para mí fue una noche bastante especial. ¿Se arrastra un poco, lo notas por lo menos, esas tres semanas que no pudiste estar? Porque además es el periodo más importante de la pretemporada, ¿no? Cuando aceleras justo en el tramo final, que no pudiste estar, ¿lo notaste? Ahora a lo mejor ya no, porque ya van casi dos meses de competición, pero ¿notaste en algún momento que dices que tú mismo te sentías de, uf, estos primeros partidos me está costando, ahora noto esas tres semanas que no pude entrenar a tope? Sí, sí que lo notas. Al final no estás con los compañeros durante todo el tiempo de pretemporada, no llevas el mismo ritmo y llega un momento en que lo notas. Pienso que las primeras jornadas no estaba bien físicamente, no estaba a tope, pero bueno, eso con el paso del tiempo y con el correr de los partidos al final lo vas cogiendo y ahora sí que me siento mucho mejor. Víctor, ahí tienes a Jürgen. Ya que te pregunta Jorge por el partido ese contra el Celta, yo creo que me cuentes un poco cómo fue ese momento de salir por el túnel de vestuarios, Riazor, ya vestido de corto, ¿no? Ese momento como ansiado de debutar en partido oficial. Sí, era mi debut en Riazor, de hecho no entrené una o dos veces allí antes del partido, no había estado nunca en los amistosos, no pude estar, por desgracia, y era esa primera toma de contacto, ¿no? Fue bastante lindo el salir por ahí, las luces y la gente y demás. Riazor siempre es una fiesta. En un principio, no sé, quizá un poco expectante con el tema de cómo saldría y tal, más individualmente por mi situación física, pero bueno, en cuanto empieza el partido olvidas un poco todo y cuando rueda el balón te enfocas solo en el partido y para mí, ya te digo, que es una noche soñada prácticamente. Vamos a repasar un poquito cómo ha sido tu trayectoria desde que llegaste, porque al final quien te vea dice, ah, no, este chico joven que está en el deporte, pero aquí el chico joven ya tiene experiencia y experiencia importante en segunda B, pero bueno, cuéntanos eso, tus inicios, cómo se da esa llegada a España, perteneces, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, perteneces al Watford, no sé si ya vienes de la mano del Watford para aquí, para Europa, o si te fichan después, cómo fue un poco esa trayectoria de salir de Colombia y venirte a este lado del charco. Bueno, allí estuve en un equipo de segunda división durante dos años y a los 18 se da la opción del traspaso que en un primer momento es al Granada, bueno, en ese año el Granada tenía los mismos dueños que el Watford, así que, bueno, hago ese año allí, al año siguiente los propietarios deciden vender el club y hay un grupo de jugadores que pasa a pertenecer al Watford y al Udinese debido a esa relación de propietarios y demás. Al siguiente año, bueno, se da ese cambio de Watford, firmo con ellos y nada, y ahí vienen las sesiones a Marbella, a La Ponfa y bueno, y ahora aquí. ¿Cómo es un poco, no sé, si estás en contacto con ese grupo de jugadores? Porque nosotros aquí, bueno, conocemos lo de Granada, ha habido más sesiones aquí desde Granada, desde Udinese, no sé si estáis en contacto los jugadores que pertenecéis, porque hay muchos que no llegan a pasar por el Watford, por ejemplo, o por Udinese, no sé cómo es el funcionamiento del club o no sé, qué nos puedes contar o si tienes alguna anécdota curiosa de, vamos, de que a veces no sabes ni dónde estás, no sabes a quién perteneces o cómo va eso. Sí, bueno, solemos tener relación los que venimos quizá del mismo país, de la misma zona, bueno, de habernos enfrentado, nos conocemos allí y tal, y sí que durante muchas pretemporadas, cuando aún estaba nuestro futuro indefinido, nos veíamos, no sé, en Udine, en Granada, que nos citaban allí para los veranos, y nada, buena relación. Watford tiene un personal bastante amplio que se encarga de los jugadores, por decir, cedidos que están aquí en Europa, son bastante cercanos, nos hacen seguimiento constantemente y hablamos durante la mayoría de semanas. Porque tú ahora mismo aquí estás cedido en el Deport sin opción de compra, ¿no? Eso es lo que más o menos sabemos. Sí, sí, sí. Y todavía tienes más años con el Watford de contrato. Sí, luego de esta temporada me queda un año más. Yo creo que ese año te sobra y te puedes quedar. Así, así, si ganes Tessia, nosotros intentamos ficharlos a todos. Esa es la máxima de Víctor. Sí, sí, sí. Pero ahora en serio, Jurgen, yo quería hablar un poco de ir un poquito más hacia atrás antes de avanzar. Quiero irme a la época de Colombia y cómo fue tu relación con el mundo del fútbol. Quiero que me cuentes un poco cuándo, cómo y por qué empiezas a jugar al fútbol, quién te anima a jugar y cómo fue esa trayectoria hasta dar el salto a Europa, porque creo que hay varias cosas chulas que nos puedes contar. Sí, bueno, yo empecé bastante pronto, no sé, tres años y medio, cuatro, por mi papá, por mi familia más que todo. Mi papá, bueno, siempre futbolero fue él quien me lo inculcó y de chico jugaba en casa y demás. Y bueno, entré al club bastante pequeño, como la mayoría de los niños, como hobby, como distracción, como quizá un poco actividad social y demás. Y bueno, con el pasar del tiempo me fui metiendo de lleno. A mí siempre me ha gustado, siempre fui feliz jugando. Y ahí se dan ciertos pasos. Bueno, salgo de la ciudad donde estaba, que quizá ya se quedaba un poco chico la liga, la competición y demás. Hay zonas en Colombia que se está mucho más organizado, que se está mejor. Doy el paso allí, nada, fue vivir fuera de casa, no sé, desde los 13 años más o menos, hasta, bueno, pasé por dos ciudades, estuve en Cali y Medellín. Estuve en el fútbol profesional allí en segunda división y bueno, ya a los 18 se da el paso aquí, pero sí que fue un camino largo, lejos de casa y complicado. Con 13 años, vaya, es ahí ya donde te empiezas a dar cuenta o a imaginarte y pensar para ti, bueno, quizá esto puede ser un poco más que un hobby o todavía eres un niño que, bueno, que me voy de excursión a jugar a otro sitio. Es que claro, con 13 años, si piensas ya en hacer de eso tu profesión, bueno, o sea, renuncias ya a muchas cosas muy temprano, ¿no? Sí, yo nunca le di muchas vueltas realmente. Yo era como que quería jugar fútbol, estuve un tiempo, antes de irme a vivir, estuve un tiempo conociendo la ciudad, conociendo el sitio donde me quedaría, un tiempo, digamos, de adaptación y demás. Y me gustó, me gustó, me quedé allí, sí que renuncias a muchísimas cosas y era bastante lejos de casa, pero bueno, era el sueño de poder hacer algo, de poder conseguir algo y creo que eso tira bastante. Aparte, dijiste antes que a los 18 años das el salto a Europa, muy joven también, pero que antes ya empezaste allí como profesional, o sea, con 16 ya estabas en ligas profesionales. Sí, a los 16 años justo paso al equipo de allí que estuve en segunda, Leones se llama, es un equipo que está en Medellín, y bueno, nada, con 16 voy como al filial, por decirlo de alguna manera, voy al filial, y sí que tenía ese contacto con el primer equipo, pero bueno, hice la mayor parte del año con el filial. Y ya luego de ese primer año, durante el segundo y medio del tercero, sí que ya era todo con el primer equipo, ya segunda división y demás. Y voy a saltarme un poquito ya, porque tengo muchísima curiosidad. El año pasado no te estableces como titular en la Panferradina, pero si eres un jugador importante en segunda división, ¿por qué el Deport? ¿Qué te lleva a decir, bueno, voy a dar un paso atrás? No sé si lo entiendes como paso atrás, pero bueno, por lo menos en categoría, después sobre todo de jugar 42 partidos en segunda división, ¿qué es lo que te lleva a decir, bueno, pues el proyecto del Deport, aunque sea en una categoría más atrás, me gusta? O sea, ¿qué es lo que te ha seducido? Sí, bueno, sí que es cierto que el año pasado jugué, creo que en todos, o la mayoría de los partidos, fue bastante buena la experiencia en posferrada, pero bueno, yo creo que el Deport, más allá de la categoría y demás, la grandeza es indiscutible y el proyecto, el club, la ciudad, la historia, tiran bastante. Yo no lo llamaría paso atrás como tal, yo creo que estoy en una institución bastante grande, completamente orgulloso del escudo que llevamos y nada, me sedujo muchísimo el proyecto y creo que este Deport puede conseguir grandes cosas. Oye, pero ¿quién te convence? ¿Es Rosende? Esa es la duda de contamos, exacto. O sea, ¿quién es el responsable? Bueno, en realidad fue bastante corto, no me lo pensé mucho, hablé un par de veces con Juan Jiménez, hablé un par de veces con Carlos, hablé con el míster también y bueno, fue bastante corta la negociación y el tramo para pasar a la firma. No hubo muchas dudas ni muchos jaleos de nuestra parte y se dio rápido, se dio así porque así lo quería yo, así lo quería la gente que me rodea y el club estaba dispuesto, así que no hubo ningún problema. Vamos, si hablaste con Borja, ya digo yo que le dijiste que sí al momento, porque si la conversación fue lo que se está viendo ahora, siete partidos, indiscutible ahí en el centro del campo, claro, así también le digo yo que sí. Sí, dime, dime, dime. No, fue, hablé, no sé, un par de veces quizás con él, nos habíamos enfrentado antes varias veces cuando hablamos con él en Cartagena, así que bueno, más o menos ya nos conocíamos y en realidad cuando hablo con él durante las negociaciones había hablado ya antes con director deportivo y secretaría técnica, así que estaba un poco ya avanzada la negociación, sí que es cierto que Borja te da ese punto de confianza, que la mayoría de jugadores necesitamos, pero yo creo que eso lo hace con todos o lo hizo con la mayoría, esa cercanía y esa toma de contacto, ya bueno, luego llegas aquí y ganarte un poco el sitio, creo que indiscutible en el equipo hasta ahora no hay nadie y llegas aquí a trabajar y uno más y a cumplir. O sea, Borja se hartó de ti como rival, para que no se la liaras y decide ficharte, esa es la lectura. No vaya a ser que se vaya a la cultural o al Racing de Santander, no, que se venga para aquí. Ahora en serio, Jürgen, ¿y qué tal estás haciendo en los entrenamientos? Porque una cosa es lo que te cuente por teléfono, en plan, oye, vente para aquí, esto va a ser la leche, vas a dar dos asistencias en cada partido, pero yo creo que a nivel personal no, también a nivel futbolístico que me cuentes un poco qué te has encontrado, si te está ayudando a mejorar como futbolista y sobre todo, si encaja en tu manera de vivir y entender el fútbol. Sí, yo creo que futbolísticamente hablando, en cuanto a entender el fútbol, encajamos perfectamente él con muchísima más experiencia, yo con muchísimas cosas por aprender todavía, pero bueno, creo que para eso está él y yo estoy intentando asimilar los conceptos que él nos da a diario, nos brinda muchísima confianza y nos permite como que ese desparpajo y toma decisiones en cuanto al campo, pero también es un entrenador bastante exigente, bastante, no sé, a él le apasiona mucho su trabajo, nosotros vemos vídeos prácticamente todos los días de la semana, los detalles mínimos intentamos corregir para intentar aproximarnos a, no a la perfección, pero sí hacerlo mejor cada día y yo estoy encantado con eso, intento dar el máximo tanto en vídeos como en charlas como en el campo para plasmar lo que él quiere dentro de él. Eres de esos futbolistas curiosos de los que te gusta el por qué, de que, por ejemplo, siempre lo dice Borja de Alex, que dice que me encanta Bergantino, es que él se preocupa por entenderlo, no solo decir que sí y hacerlo, sino de por qué me mandas a hacer eso, a ti también eres de los que te gusta eso, ¿por qué el entrenador me está mandando a hacer esto? Necesito saberlo, ¿por qué? para entenderlo mejor. Sí, a mí realmente me gusta bastante ese tema, creo que los jugadores que tenemos en el medio campo, no solo Alex y yo, la mayoría es como que se preocupan por entender el juego dentro de la circulación y el sistema que planea Borja, creo que en esa parte del campo somos bastante importantes y la mayoría intentamos que esos conceptos que él nos da, no que salgan mecánicos o automáticos, sino que se den sabiendo nosotros y siendo conscientes del por qué atacar ciertas zonas o el por qué recibir en ciertas zonas e intentar hacerlo para hacer daño, para hacer gol y para sumar puntos. Oye, ¿y le habéis encontrado explicación ya a la derrota del fin de semana? Porque, de verdad, cuanto más demos datos, es en plan de, ¿qué ha pasado? Es difícil, es difícil eso. Nosotros, bueno, me parece que también hace poco vi los datos del partido y tal, que no lo había visto, sí que durante él te da la sensación de dominio casi que absoluto, muchísimos centros, muchísimos corners, situaciones de área, remate, de todo. Pero, bueno, yo creo que dentro de eso podemos mejorar. De hecho, si no ganamos fue por esos aspectos, por esos fallos, quizás un poco más agresivos en área, mejorar la ocupación del área, no sé, saca provecho al balón parado. Dentro de ese buen partido, si perdimos, creo que por algo fue, ¿no? Bueno, en el fútbol los números y las estadísticas no quieren decir mucho y nosotros tomamos esas cosas para intentar mejorar. Le damos valor a lo que hicimos, pero yo creo que podemos mejorar. Oye, normalmente esta pregunta se la voy a robar a Víctor, que normalmente la hace él. En verano, cuando viniste a Coruña, hablé con varios colegas que tengo en Ponferrada y me decían, puede jugar de todo. Aquí ha jugado un poco de enganche, ha jugado por la banda, te hace un medio centro apañado. Me decían, aquí jugó a veces un poco más retrasado y también lo puede hacer, no sé, ahora mismo en ese centro del campo, que normalmente es de tres, ¿no? Eres uno de los interiores. No sé si esa es la posición que más cómodo te encuentras o tú, si te dieran a elegir, como dice Víctor, en un lienzo en blanco. Yo soy Borja y te digo, ¿dónde quieres jugar? Y el resto lo pongo alrededor. ¿Es esa la posición o tienes alguna más favorita? No, yo creo que ahí me encuentro bastante cómodo. En cualquier posición por dentro me encuentro bastante cómodo. Y mucho más en un equipo que intenta ser dominador y que intenta tener pelota. Sí que es cierto que allí lo hice de medio centro, de extremo, de enganche y demás. Me puedo adaptar a cualquier situación y posición, pero por comodidad, por los años que llevo jugando allí, que es prácticamente toda mi vida, así que es cierto que como interior me siento mucho más cómodo. Por cierto, una cosa, teniendo en cuenta tu edad, que son 22, si no he mirado mal, algo que me parece espectacular. Insultante. Para nosotros insultante. De verdad, hay ciertas cosas que lógicamente te queda mucho por hacer. Llevas muchos años jugando ya. Hablas como si tuvieras muchos más años, te lo digo sinceramente, pero me gustaría saber cuando haces autocrítica, cuando valoras cómo eres como jugador, ¿cuál crees que es el punto a mejorar esta temporada? En cuanto a lo individual, poniéndolo un poco en comparación con el año pasado, sí que me gustaría mejorar muchísimo en números. Estadísticamente hablando, en cuanto a goles, asistencia y demás, creo que sobre todo al final de la temporada se le da mucho valor y se mira bastante. y me gustaría mejorar en ese aspecto. Luego, bueno, en fútbol yo creo que todo es mejorable. Quizá el pisar un poco más área, remate de cabeza, golpeo desde fuera de la frontal, un poco de todo, pero sí que en cuanto a comparación con la temporada anterior, más que en la influencia en cuanto al juego, me gustaría mejorar en cuanto a números. Eso es lo que decía Luis Aragonés, olvídese, Xavi, olvídese de los pases, olvídese, el dinero está arriba, el dinero está arriba, clink, clink, caja, le decía a Fernando Torres. Oye, Jürgen, ¿cómo se lleva esta mala racha de partidos? Porque sí que es cierto que el otro día titulábamos nosotros en la extraña crisis, porque sí que no se puede obviar que están siendo malos resultados, pero al final ves jugar al equipo y a veces es difícil explicar, incluso el día del Logroñés, que vale, sí, os metéis un poco atrás en los últimos minutos, pero antes de esos últimos minutos habíais tenido un montón de ocasiones, lo de Irún ya fue un expediente X, no sé si empezáis a notar algo en el vestuario de se empieza, esto se aprieta, los rivales ganan, no sé si hay un poquito más, notáis un poquito más de presión, la responsabilidad, no sé cómo cómo lo estáis viviendo. No, yo creo que el vestuario está tranquilo, somos conscientes de la situación y del club en el que estamos, nosotros sabemos que la exigencia es máxima y los primeros que quieren que salga completamente todo perfecto somos nosotros, pero bueno, también lo sabíamos que era una categoría complicada, sabíamos a lo que veníamos, partidos difíciles, campos distintos todos los fines de semana y nosotros estamos tranquilos, el vestuario sigue confiando, o sea, nosotros somos los mismos que el día del Celta, de Tudela y de Calahorra, en cuanto a confianza y actitud, seguimos dando el máximo pero sí que es cierto que ahora pegan en los palos o pegan en el palo y el rebote le va a las manos del portero cuando unas semanas atrás con nada o con muy poco nos poníamos por delante en el marcador, teníamos esa facilidad de que todas fueran dentro, pero bueno, son situaciones de fútbol, son rachas y estoy seguro que con el equipo que tenemos y con los compañeros que me rodean no va a durar mucho, esperamos cortarla este sábado y volver a ganar, volver a sentirnos cómodos, volver a disfrutar y demás. Oye, que hablaba Lema del tema del vestuario, sigue poniendo la música él mismo. Sí, sí, sí. Héctor no suelta la radio, ¿no? Lo variamos a veces pero bueno, el DJ no se cambia en los vestuarios, y ahí el DJ se mantiene. Sí, en fin, una curiosidad, viendo que tú eres uno de los lanzadores de faltas, también el otro día cuando salió menudo que tiró él algunas, ¿os picáis en los entrenamientos en lanzando faltas? Bueno, de vez en cuando sí que entrenándolo un poco hay algún pique, alguna apuesta pequeña y tal, pero bueno, todo con el sentido de intentar mejorarlo, de ponerle ese poquito de mala leche y demás, pero bien, bastante bien. Aparte de vosotros dos, ¿tenemos algún tapado más? Claro, exacto, ¿cuál es el sleeper aquí? Porque claro, os las pedís todas tú y menudo, ¿cuál es aquí? ¿Hay alguno que esté esperando y diciendo a ver si estos dos alguna vez no están en el campo y me toca una? No, o sea, no sé, en el equipo tenemos muy buenos lanzadores, cuando nos ponemos a tirar faltas, no sé, a lo mejor somos siete u ocho en, bueno, contando ambos perfiles, desde mi perfil por lo menos Dosel tiene muy buena pegada, aquí, Rector o también Estrela aquí y tiene muy buena pegada, lo hacemos muy bien y en derecha, bueno, Rafa, Menú, hay varios que se le suman, que pueden hacer que tienen buena pegada y ahí está el pique, ¿no? Ahí está ese ese sí señor, sí señor, bueno, pues vamos, nos quedan unos últimos minutos, vamos a ir terminando, antes de, nos piden, nuestros suscriptores, nos piden que nos dejes algunos consejos de lo que le interesa a la gente, que es donde se come bien, entonces, pero antes te quería preguntar, tú cómo está el nombre, supongo que, si no, si vives en Acoruña y no estás ni sordo ni ciego, supongo que estarás al tanto de que el nombre del momento es Noel, obviamente tú como, sí, un chico, un chico que está jugando bastante bien, como también, como chico joven que a lo mejor puedes, con experiencia y con ya bastante recorrido, a pesar de que tampoco tenéis tanta diferencia de edad, cómo lo estás, cómo lo estás viendo, cómo estás viendo estos primeros pasos suyos en el fútbol profesional y todo eso, lo que te puede venir así y que te puede pasar, que te puede pasar a veces por encima. Sí, bueno, ya antes de venir me parece que lo había visto con lo de la Copa de Campeones o Copa del Rey, no sé, bueno, cuando ganó el Depor que campeonó, vi en los resúmenes y demás con los goles y sí que te llama la atención de primeras, es crack Noel, es un jugadorazo y sí que que ahora, no sé, quizá lo mediático, las redes sociales y demás está causando ese boom, pero yo creo que es un chaval bastante tranquilo, bastante centrado, él es uno más nuestro, continúa trabajando como uno más, no sé, quizá es bastante importante a esa edad lo que te rodea, lo que lees, lo que escuchas, lo que ves y bueno, Noel es de aquí, lleva en el club muchísimo tiempo, yo creo que hay que cuidarlo, hay que saberlo llevar porque ya te digo que es jugadorazo, es buenísimo, a nosotros nos impresiona día a día pero creo que él se lo toma tranquilo y sigue trabajando como cuando inició la temporada, así que por ese lado va bastante bien y nosotros esperamos que siga así, que nos siga aportando si entra, si sale de inicio, si los minutos que le toquen él, que los aproveche individualmente y que el equipo siga disfrutando Víctor, vamos ya con esa recomendación, aparte de la recomendación, yo quería preguntarte si tienes alguna afición que nos puedas contar aparte del fútbol y demás, algo que hagas, te lo cuento porque aquí vino alguno a ponernos a leer, en plan, vosotros no leéis tal y cual, yo quiero saber si tú, a ver si lo entendemos. Por favor, por favor, no nos vayas en ridículo, tú también, por favor, tú también. No sé, hago, no sé. No, 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 yo, bueno, antes de mí estuvo Rafa, ¿no? Sí. Rafa, bueno, Rafa habrá contado, Rafa tiene varias aficiones, él habrá contado quizá varias aficiones, yo, yo no soy bastante tranquilo en casa, no, no suelo hacer nada diferente luego de los entrenamientos, bueno, por la tarde, durante algunos días a la semana hago sesiones de recuperación o gimnasio un poco y tal, para ocupar un poco la tarde, pero no suelo hacer nada distinto ni ningún tipo de afición y demás. Así me gusta alguien normal, alguien que descansa, que dedique el tiempo libre a estar libre, así me gusta, así me gusta. Oye, mira, para qué. Nos falta preguntarle en plan, ¿pro o FIFA? Y ya leíamos. Claro, ¿juegas a una consola, Jürgen? Juego al FIFA, pero no de manera habitual, no de manera habitual. ¿Por qué? Porque es una mierda. No de manera habitual al FIFA, ¿por qué? Porque es una mierda, ya te lo digo yo. Un saludo a EA. De las gorras que está diciendo Miguel, le iba a hacer la última pregunta, yo lo que quería decir, de las que hay atrás, ¿cuál es tu favorita? Pero no sé si puedes, si tienes accesor a fácil. Mi favorita es la azul, no sé si se ven, bueno, no puedo... No se ve demasiado. No se ve mucho, ¿no? Pero bueno, la azul está arriba. Suelo usar, bueno, las tengo ahí, pero suelo usar pocas, casi siempre me pongo las mismas. Pues mira, para cerrar y para demostrar lo mal periodistas que somos, te vamos a preguntar la que debería ser la primera para un recién llegado aquí, que es que llevas ya unos meses en Acoruña, cómo te está tratando la ciudad, cómo está siendo la adaptación y para finalizar que nos dejes que aquí están todos, como se dice en gallego, todos los larpeiros preguntando dónde se come, a dónde van a comer los jugadores del D porque le mole esas recomendaciones. Así que, y con eso cerramos, si te parece. Bueno, la ciudad bastante bien desde el primer momento. La gente, el club y la misma ciudad es como que te acogen, los compañeros también han sido importantes, sobre todo los que son de aquí o de por aquí cerca. Bastante bien. Estoy muy, muy contento aquí y espero seguir aprovechándolo y disfrutando de la ciudad y del club. Y en cuanto a comida, no sé, no sé, no sé. Nosotros, bueno, solemos variar y demás, pero, no sé, cuando tenemos la posibilidad y tal, solemos estar por el centro, en la marina, no sé, tampoco sitios como tal en concreto. Eso, eso, no digas sitios, no digas sitios que después es imposible reservarme eso. a lo que pasa como a mí que estoy comiendo con mi familia el otro día y me aparece Rafa de Vicente, yo en plan, con su perraño. Claro, mejor no revelar, mejor no revelar. Bueno, Jürgen, muchísimas gracias por este rato, esperemos que hayas estado cómodo, para nosotros ha sido divertidísimo, que sigas jugando igual de bien, que este sábado, así, sin pedir mucho, repitas un partido similar al del Celta B, si ves que te viene bien. O gol, es verdad, es verdad, ahora asistencias ya llevas tres, empiezan por los goles, que los números hay que sumar en las dos columnas, así que... El gol de Falte se lo dedicas a menudo, en plan. Efectivamente, y eso, que muchísimas, muchísimas gracias y nada, mucha suerte tanto a nivel individual como colectivo, por supuesto, y nada, un placer, esperamos tenerte por aquí para la segunda vuelta, volveremos a llamar a tu puerta si no rompemos nada. Esperemos que sí, bueno, y esperemos seguir disfrutando del fútbol, del Riasor, del Depor y que las cosas vaya bien y se corte esta pequeña racha cuanto antes. Pues ahí tiñades a Jurken y el ITIM, moitísimas gracias a los que estuves desde ahí, gracias también Víctor, como siempre, recordad de mañán, temos previa, o sábado partido, sin más, ahí vos quedades, Fer, hasta luego. Chao. Sous-titres. Chau. ¡Gracias!